Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, tanto tiempo, ¿no? Hace mucho que no nos vemos. Hoy les quiero contar una historia. Algo que pasó hace muchísimos años, cuando mi voz y yo nacíamos aún. ¿La quieren escuchar? Se llama El Primer Grito. Mañana es fría, esta del 25 de mayo de 1810. Hace una semana que ya venimos preparándonos. Nos reunimos, hablamos, nos escuchamos, nos miramos. Y cada vez se siente más fuerte en el pecho una sensación. Tanto así que lo oprime y la tenemos que dejar salir. Las damas prejurosas se alistan de gala para asistir a la plaza. Llevan coquetas sus peinetas y sus hermosos vestidos con cintas y moñas. Los caballeros de frac y galera acompañan también. ¡Ay! ¿Saben quiénes están también? Los vendedores que se escuchan a lo lejos con unos hermosos pregones que dan ganas de comprarle todo. Ellos también quieren saber qué pasa. Hay dos señores vestidos de frac en la plaza que nos reparten cintitas celestes y blancas para ponerlas en nuestro pecho. Todo está listo. En esta mañana, desde los balcones del Cabildo, podemos ver que muchas, muchas personas están esperando saber qué pasa o qué es lo que está pasando allí adentro. Nos cuesta un poco, pero al final nos ponemos de acuerdo y esta vez podemos dar el primer grito de libertad. Ya sabemos que con eso no basta. La lucha para conseguirla va a continuar día a día. Son muchos los obstáculos que aparecerán, pero nuestra voluntad de vencer puede conquistar esa libertad ganándola en cada lucha. Hoy, 25 de mayo del 2020, la mañana está fría, pero el sol asoma radiante y cada rincón de esta patria se ilumina. Gritemos con fuerza ¡Que viva la patria! ¡Que viva mi Argentina! ¡Que viva la patria! ¡Que viva mi Argentina!